Salí hace 12 años de Cuba, 12 años es increíblemente, como pasa el tiempo. Vinimos con muchas ideas, muchas cosas y algunas han superado mis expectativas. Yo soy autodidacta, nunca he ido a la escuela de arte. Yo pinto desde que tenía 5 años. Por un muy largo tiempo no pinté, no hice nada, porque era todo muy difícil. Conseguí un pincel, conseguí los materiales, me dediqué a vender ilícitamente dólares en la talla. Compraba y revendía divisas. Y cuando yo a Estados Unidos retomo esta cosa intrínseca, por decirlo de alguna manera de pintar. Mi look, bueno, es parte de mi imagen. Siempre de alguna manera me ha gustado la moda y me ha gustado marcar la diferencia. No de ahora, de siempre. Digamos que tengo dos tipos de arte. Pinto como, bueno, lo ves acá, como cualquier pintor en su casa normal, en mi estudio, en mi casa. Pero tengo, digamos que tengo dos líneas de trabajo. La otra es pintar en vivo. Empecé pintando en algunos años bandas de rock y todo esto. Pintar en movimiento, es coger la energía de la música y meterla en el calma pasada por todo el movimiento corporal. Digamos que un poco teatral, un poco irreverente, un poco, no sé, como la gente quiera llamarlo, ¿no? Pintar en vivo con música a todo movimiento. Siempre tengo una idea predestinada de lo que voy a pintar, pero esa ya se distorsiona. En esencia soy yo y hay rasgos que determinan la pintura. Con una banda de rock es más irreverente, el cuerpo es destruido. Uno va descubriendo cosas y un día me di cuenta que podía distorsionar un poco los ojos, distorsionar un poco la voz que podía marcar una diferencia. No sé, no, bueno, muchas veces estamos distorsionados mentalmente. Entonces, Floyd es alguien que ha tratado de luchar y ha logrado algunas cosas. Nos falta mucho por lograr y nada, aquí estamos. Tengan cuidado que en cualquier esquina se puede manchar de arte. Queremos llegar al sol, al ritmo de Blenblen. Y ahí vamos, seguimos tocando el cielo. Apenas esto comienza. Soy cubano, soy artista, soy TV. El kitchen de los dark. F şiempano, soy tubo, soy punto de la glelda.